¿Qué es la limpieza de AMBEV? ¿Ya está hecha o se va a hacer? Sí, ya está hecha, ya la hicimos, estamos esperando la respuesta de la empresa y bueno, si no puede proceder la Intendencia a limpiarla y después seguimos en comunicación con la gente de la empresa. Hemos tenido varios pedidos de lugares, de terrenos particulares, donde esta Intendencia se ha hecho responsable de la limpieza y luego se comunica con las empresas que corresponda, ¿verdad? A veces en ser tan amplia la ciudad con los espacios verdes tan grandes que tiene este departamento, a veces, bueno, estamos abocados a lo que es la parte pública fuerte de la Intendencia, en lo que es la parte pública de canteros, de terrenos que corresponden a nuestra Intendencia y a veces se nos pasa que en estas situaciones donde empresas privadas o particulares no se hacen responsables, corren con los costos de la Intendencia, ¿verdad Martín? ¿Eso después qué se hace? ¿Se cobra en la contribución? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, después se cobra en la contribución, se le hace la limpieza que corresponde y se le pone el costo en lo que es la contribución a cada empresa que allí nos haga la limpieza de su predio, ¿verdad Martín?